¡Hola Teorricoles! Les habla su Marcianator Kung Gamer y hasta hacer un nuevo video para el canal. Gracias por estar en compañía del Marcianator Kung Gamer. Llegó la nueva temporada del Southagman chicos. Ustedes no saben la felicidad que me da saber que Southagman está iniciando la SS1. Eso quiere decir que posiblemente esta sea la temporada número 1 de la global. Nadie sabe, nadie supo. Yo voy a decir posiblemente porque las noticias ya saben que ustedes lo retrasan. No lo hacen como antes, con anticipación. Ahora lo retrasan y después dicen las noticias. Bueno, por el momento ya tenemos todas estas cosas. Ustedes pueden ver acá, lo vamos a descargar. Todas estas cosas empezamos a descargar y realmente está chetadísimo chicos. Me gusta mucho. Yo se los agradezco a todos por estar en compañía de este Marciano. A ver, vamos a ver que tiene nuevo. Tiene una nueva caja. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? A ver. Guarante de coin at the least one unique epic old legendario in it. Ah, ok. Te va a salir un legendario sí o sí. ¿Puedo tirar por uno y me va a dar? ¿Tengo el 10% de que me salga uno o qué? No entiendo. Pero me gusta mucho esta caja. ¡Uh! ¡No! ¡Te pasaste, Sausage Man! Esas alas las necesito. ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Es una guitarra! ¡Qué chetadísima se ve! Esta es la KSG, la escopeta. ¿Otro? ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡El gato! ¡Nekomata! ¡Tunes Cercet! ¡Buenísima, gato! ¡El gaturris ahí! ¡No! ¡Se está llevando la joya esto! ¡No puedo creerlo! ¡Buenísima! ¡Uh! ¡No! ¡Estas armas sí están chetadísimas! ¡Miren este Hero Glider! ¡No! ¡Se pasaron con este! No, este para mí es la mejor caja que tiene Sausage Man. Hasta el momento, ¿no? Por lo demás, no sé. Special oferta. 60, 180. ¡Buenísima! Puede ser que me compre más adelante. Todavía no lo estoy pensando. Tal vez puedo comprarme. Rival Supply Box. La cajita. Mr. Flower. ¡Buenísima, chicos! Nuevas cosas en el Sausage Man. Tenemos nuevo evento. Ahí está, chicos. ¡Go to check! ¡New season! ¡Susage Speed Hostel! ¡Go check! ¡Vamos a ellos! A ver, nos vamos a dar... Precisamente tenemos que estar loggeados. Aquí nos da todas estas cosas. Nos dicen todo lo que ya les he mostrado en un video. Tenemos que estar loggeados. Y reclamamos los 100 candies. Obvio que sí, chicos. Nos dan 100 candies directamente al iniciar. Creo que nos darán 100 candies por día. Bueno, yo no sé eso. O sea, no decían nada también de noticias. Pero esperemos que sí sea, ¿no? Ya tenemos los 100 candies. De una nos dieron. Y buenísima, ¿eh? Tenemos un evento. ¿Qué es esto? Ah, reclamar. Tengo que reclamar. Tengo que estar activo todos los días, chicos. Logging in the fog. Complete un juego con sus amigos. Y en un juego. En algún modo. Juegue dos juegos. En algún modo. Dele tres likes todos los días a cualquier persona. Y en Classic Mode. Ranké a top 5 en top 1. Ah, ok. Y nos van a dar estas cosas. Tenemos que recolectar. ¿Dónde sé que tengo? No tengo monedas. Ah, Clay. Ok, ok. Aquí tienes dos monedas. Entonces, si tienes 50 monedas. Te van a dar esto de acá. Con 50 monedas. Entonces, aquí tienes 50 monedas. Tienes que completar las misiones. Y te van a dar estas moneditas. El primer mayor es este. Que me parece interesante, ¿no? La EMG. Go Fortune. Uh, buenísima, chicos. Están pachando. Chaucha, gueman. First time. What the? Richard. 35 loquitas. Y me da todo esto. Pero esto ya tengo. Esto ya tengo. Esto sería lo último. Pero esto, chicos. Uh, no. Uy, no. Me está tentando. Este me está tentando, chicos. Más 120 cajas. Puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Qué? ¿Ya lo obtuve? No, ¿es en serio? Pero si yo no recargué nada. ¿Ya lo obtuve? Pero si yo no recargué nada. What the fuck? Select. ¿Ese? What the? ¿Y cómo me está dando? O sea, no entiendo. ¿Qué tipo? Ok, a ver. Next. Next. Ah, solo puedo seleccionar uno. Pero lo que no entiendo es que... Yo seleccioné ese. Hubiera seleccionado este. ¿Puedo recargar de nuevo? No, pero es que espera un rato. Eso creo que lo están dando gratis, ¿verdad? O sea, aquí me dieron 35 bolivianos. No entiendo muy bien esto. Lo que estará pasando. Pero bueno. Chinese New Year's. Ese es otro. Que ya saben. Es lo mismo que hace ratos, ¿no? ¿Verdad? Tan, tan, tan. Nos van a dar esto. Y esto posiblemente nos pueden dar. Esto todavía está cerrado. Y se va a abrir el 2 del 21. Qué buenísima. Buenas cosas, chicos. Buenísimas cosas en el Sausage Man. Ya me está gustando más esta nueva versión. Esto ya lo volvimos, chicos. Ya no quiero... No quiero ser muy... Funny SS1. Sausage Flycar. Autovolador Sausage. Práxima, chicos. Se ve todo chetadísimo. Ya que lo que les mostramos prácticamente, ¿no? SS1. Sausage Man Flycar. No, chicos. Esta temporada, chicos. Ya les mostré. Ya tengo... Ya vieron ustedes todos estos en un video que dice, chicos. Y realmente no. No. Se pasaron los de Sausage Man. En serio. No, yo no entiendo. Yo no sé. A ver. Si alguien me puede decir si... Igual ya lo reclamó. Porque miren. Esto de este evento no lo entiendo muy bien, chicos. Esto de acá. Yo creo que todos deben... No. ¿Y dónde está? ¿What? ¿Se desapareció o qué? O sea, ya no te tengo. O sea, es recargado. Ustedes han visto al principio que decía recarga aquí 35 o 5 dólares. Para obtener este skin. Precisamente este skin de acá. Y yo no recargué nada. Igual me dieron. O sea, mi no entender. Mi no entender. Ahí también, chicos. Podemos ver la nueva temporada. Aquí, sitos. Por acá. Tiene nuevas cosas. Guía. Aquí está, chicos. Táctil. Todas estas cosas. Ya están jugando algunos. Ya han entrado. El Warhouse. Vamos a ver este skin que les estaba mostrando hace rato. Weapon. Special Assault. No. Smash. Este. De este, chicos. Les hablo. O sea, yo no recargué nada. Pero igual me lo dio a mí. O sea. Es algo. Es que yo. Es que no entiendo. Prácticamente no entiendo. Social. O no sea, social. Certificate Player. No hay todavía certificados Player. Friend. Connections. Jane Elpepo. Y mi Vanna. The Line Ship. Buenísima, locos. No, o sea. ¿Qué es este mensaje? Ah, aquí están los nuevos fans, ¿no? New Fan. A los que me falta aceptar. Aquí los tengo nuevos fans. Y aquí más, más, más de nuevos fans. Bueno. Eso sería todo. Pero, a ver. Antes de irme. Quiero jugar una partidita de esto. ¿Por qué no me dejan entrar acá? Quiero jugar esta partidita, chicos. New Circle. A ver, me dijeron que ya tendría que estar activo. Por favor. Vamos. Corre, salchicha. Corre. A ver. Por favor, una partidita quede. Bueno, chicos. Como todavía no hay bastantes jugadores. Lastimosamente no me dejan emparejar aquí. En Run. Light. South. El Fall Guys de South. No me dejan emparejar porque. Realmente se necesitan más jugadores para jugar este juegazo. Que es Fall Guys South. Que parece divertido, ¿no? Es que tampoco hay muchos jugadores que estén jugando. Eso más que todo. Todos juegan Battle Royale. Pero si en alguna ocasión nos dan la oportunidad de jugar este juego. Va a estar súper chetado. Bueno, chicos. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por estar en compañía de Marcelito con Gamer. Y comenten ahí en la caja de los comentarios, chicos. Si es que les salió esta skin a todos. Si es que las dieron. Si es que no los dieron a todos. O solamente algunos. No sé. Pero yo supongo que se las dieron a todos. Bueno, chicos. Gracias por estar en compañía de Marcelito con Gamer. Ya sabes que si lo puedes soñar. Lo puedes hacer. Conmigo. Será hasta otra oportunidad. Bye, Terricolas. Bye, Terricolas.